¿Qué tal chicos? Hoy vamos a ver un Windows optimizado, si vale la pena o no instalarlo, pero antes de eso, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir, eso ayuda mucho al canal, sin más, comencemos. Haremos las pruebas en una PC muy básica, de hecho es la PC de Martin Place, que compré, es una PC de gama bajita ya de hace unos años, que bueno, si recuerdan la última vez no esquiva muy bien, con Windows normal, así que esta vez probaremos darle un pequeño empujón, sin gastar dinero, tratar de sacar un poco más de FPS, ¿acaso será que se podrá? Bueno, recordemos los componentes, Ryzen 3, 2200G, 8 GB de RAM, un SSD de 240 en SATA, y bueno, una fuente de 650 certificada y un case, eso no afecta, ¿verdad? Una placa madre A320K Prime, si no me equivoco. La última vez que probamos, recordemos de que les había comentado que el SSD se quedaba un poco corto, porque sí, había varios servicios de Windows que hacían que este se sature, a pesar de ser un SSD, pues ya tiene sus años, ya que no es nuevo. Y sí, me había dado cuenta que había servicios que consumían, y eso obvio que te va a hacer lenta la PC, por lo cual ya tenía la mira a un Windows, así que me puse a buscar un poco, y encontré este Windows, llamado Windows Atlas OS. Y sí, este Windows tiene su propia página, o si quieres leer, no es exactamente un Windows que ya lo instalas y ya está, sino es un poquito diferente, al menos el modo que yo lo hice. ¿En qué consiste esto? Te vas a su página, que, bueno, obtienes, si tú deseas, te instalas el 10 o el 11, también depende de si es que cumple los requisitos. En este caso yo me instalé el 10, y en este caso la versión es la 22h2, porque te hacen que descargues esas versiones, porque con esto te aseguras que a la hora de instalar su complemento no va a tener problemas. Así que sí, me descarga la versión del Windows 10, que es la 22h2. Te descargas esto de acá, y bueno, instalas como si fuera cualquier otro Windows, pero lo tienes que hacer con Rufus. Una vez instalada el Windows, que bueno, es como cualquier otro Windows que formatearas, que te cargue todo, y bueno, le das a lo común de siempre, ¿no? Siguiente, siguiente, si deseas, desactivas algunas cosas, lo normal, esperas que te cargue el Windows. Una vez instalado el Windows, que ahora tu PC estará totalmente limpia, pueden ver, está totalmente limpia la PC, como una hizo un poco antiguo, así que no tiene tantas cosas instaladas que te meten Windows. Tenemos que abrir el archivo que debiste haber descargado, que se llama Atlas Playbook, donde estará el AmiWizard. Y eso es lo que vamos a tener que abrir. Una vez abierto, te va a pedir que busques el archivo, que ese archivo también tienes que haberte descargado, que de hecho va a estar en el mismo archivo RAR, que se llama Atlas Playbook. Lo buscas donde está y simplemente lo seleccionas y lo ejecutas. Eso sí, te va a pedir que desactives tu antivirus, ya que va a hacer modificaciones en el sistema. En mi caso, como recién había instalado, pues no me dejó porque se puso a actualizarse el Windows y primero tiene que actualizarse el Windows para que puedas seguir con el procedimiento del Atlas. Así que sí, tuve que esperar y luego de que se terminara de actualizar todo lo que Windows quería, recién pude instalar el sistema. Te vas a dar a Next, acá te va a pedir si quieres activar o desactivar el Windows, en este caso ya dependerá de ti. Si quieres activarlo o desactivarlo, en mi caso yo le di a Enable, traté de darle recomendado todo y claro. También te dice si quieres instalar algún otro navegador o si quieres instalar el Edge. Ya depende de ti, en mi caso yo desmarqué los dos porque no quieres instalar nada más. Y bueno, ya dejas que se comience a instalar solito. Una vez instalado todo, por si deseas, en Atlas Desktop que va a estar en el disco C hay más comandos, por si quieres reactivar algo o algo está que te falla. Y ahora sí, las pruebas. ¿Hubo mejor o no había instalado Atlas? Bueno, comencemos con Fornite, 1080p. Y disculpen no por grabar así, pero bueno, es la única forma que tengo con la cámara celular que es malita. Y encima de un ángulo desde abajo. Así no se pierde el rendimiento. Y bueno, igual no puedo grabar de otra forma, así que es lo que queda. Como pueden ver, en 1080p, con este procesador de cama bajita, tenemos 70, pues hasta 80 FPS, pero que no hay mucha carga en esta zona. Ya cuando comenzamos a pelear, la caída de FPS es menor. O sea, sí hay caída de FPS, pero es mucho menor a lo anterior visto. En lo que respecta al uso de la RAM, es lo mismo, o sea, consume lo mismo. Lo que se debe haber deshabilitado son servicios. Pero el consumo de la RAM es lo mismo, las temperaturas son los mismos. En ese aspecto no hubo cambio. Comparándolo con mi anterior video, cuando lo probé en 1080p modo de rendimiento. Pero, sí, mantenía más los FPS con un poco menos de tirones. Mi recomendación, jugar a 60 FPS. Esa es mi recomendación para tener la experiencia fluida, la verdad. Así de pasar tienes menos caída de FPS que en 900p. Es que tenemos casi los mismos FPS porque ya es un tema de cuello de botella. Se apega a tirones, pero es un poco menos. Es un poco más estable, un poco más jugable. Bueno, recordemos que es una integrada y está con poca RAM. Pasemos a 720p. En 720p tenemos casi los mismos FPS, pero obvio van a ser un poquito menos fuertes las caídas. Porque es una resolución inferior. Llegamos a hasta 80 FPS. Y sí, ya es más jugable. Van a ver que me comienzo a hacer más kill. Porque sí, mientras más fluido sea, mejor pro soy yo. Recomendable, limitar a 60 FPS en la resolución que tú quieras. Porque mayormente la integrada sobra, lo que falta es CPU, que es el que se satura primero. Si limita a 60 FPS, la caída de FPS va a ser menos. Y van a ser menos bruscas. Pasemos a otro juego. Valorant, 1080p. Y acá tenemos 100 FPS. Es todo en bajo, obvio. Sí, en Valorant puede donde menos tironcitos medio. Valorant es un juego muy de bajos recursos. O muy utilizado, como quieren llamarlo. Que es guapo porque se hace que las PCs corran muy bien. Para ser de bajos requisitos, la PC lo corre Valorant con más fluidez. Si comparamos el uso de la RAM, siguen siendo los mismos. Pero la estabilidad es un poquito mayor en el Atlas. Pasemos a 720p. En 720p pasa lo mismo. Pero acá sí tenemos menos FPS. Lo cual es un poco raro. Pero también decir que ya no estamos en un Dugmash. Sino en una partida normal. Lo cual ya hay efectos. Porque no es lo mismo testearlo en un Dugmash que en una partida normal. En este caso en la partida normal, bueno, superamos los 100 FPS pero teníamos que estar de 50. Igual, los FPS eran un poquito más estables que en el Windows normal. Que en el Windows normal. Igual, el CPU se sigue saturando de la misma forma. Pero bueno, estaba más jugable, ¿verdad? Y probé un juego más. De hecho, una emulación. Que fue el Dragon Ball Z Budokai de Inshinkai. Que para mi sorpresa lo pudo correr. Pensé que no lo iba a poder correr con gráficos integrados. Pero lo puede correr. Y acá, graciosamente, sobra CPU. O sea, sí. Solo dice el 40% para ejecutar las 100 FPS. Eso sí. Está en una resolución baja. Es una resolución casi como si fuera 640x480. Pero en este juego, bueno. Estos juegos no fueron diseñados tantos para una resolución. Y cuando intenté forzar otra resolución, se comenzaba a crashear el juego. Y eso fue... Y eso que lo intenté hacer cuando había tenido una gráfica. Así que sí. Acá se buguea a veces cuando acabé la resolución. Por eso lo dejé así. Los bordes negros se pueden quitar. De hecho, lo quité. Pero bueno. Esa parte no lo grabé. Y sí. Y si quieres emular juegos de PlayStation 2. Pues te podría servir. Porque miren. Al menos el Dragon Ball. Que tiene varios efectos a la hora de combatir. Va muy aceptable. En teoría. ¿El Atlas sirve o mejora la PC? Yo creo que sí. No es que te va a dar un super plus. Pero yo creo que te puede ayudar a sacar un poco más de FPS. Y más que todo quizás mejorar un poco la estabilidad. En mi caso. En mis años anteriores. Recuerdo haber tenido Windows optimizados. Quizás con optimización un poco más fuerte. La ventaja de la Atlas. Creo que no te quita tanta cosa. Porque sí. Cuando te instalas un Windows optimizado. Pierdes servicios de Windows. Que quizás si quieres utilizar. No sé. Para tareas o por otras cosas. Ya no puedas utilizar esos programas. Porque no van a ser simplemente compatibles. En este caso. Por ejemplo. Instale el Microsoft Office. Y daba normal. Daba normal. Así que si. Al menos para tareas. Me va a seguir sirviendo. Y quizás si me instalaba otro Windows. Más optimizado. Ya no iba a poder instalar esos tipos de programas. Así que sí. Yo te recomendaría. Que te instales el Atlas. Si quieres un poco más de FPS. Ahora la seguridad. Y todo ese tema. Recuerden que. Bueno. Este no es completamente una ISO. Una ISO. Pero igual está modificado. En cierto caso. El Windows. Así que ya dependerá de que persona. Si quiere correr el riesgo de instalarse. El Atlas o no. En mi caso. Siente cierta mejoría. Y bueno. En el próximo video. Ya veremos que tanto mejora. Utilizar 16 GB de RAM. En esta. Poo. Más una gráfica. Sin más. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte. Dejar tu like. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!